El inventario 17BS3079 corresponde a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2008 color blanco Esta camioneta es una recuperación de robo La fascia delantera presenta varios tallones, también se encuentra rota Cuenta con su parrilla Al motor le hace falta su batería, cuenta con la computadora, portafiltro de aire y caja de fusibles El aceite de motor sucio Faro derecho roto en la parte interna Cuenta con rines de aluminio en las llantas, 40% de vida, su parabrisas no presenta daño, cuenta con antena Varios rayones en las puertas Cristal de la puerta trasera roto Pasamos al interior Vestiduras sucias El asiento delantero roto, la camioneta es automática, cuenta con estéreo original Pasamos al interior Pasamos al interior, en la parte trasera Pasamos al interior Pasamos al interior La fascia tallada La fascia tallada Gracias.